Es Humanoid contra Showmaker, creo que son como los líderes de sus respectivos equipos. Y mira, y mira, ya los estamos viendo entrar a estos chicos, a estos campeones, a esta escuadra de Fanatic versus los chicos de DeepLast. ¡Oh! Y atención ahí, claramente lo vemos complicado a este soporte. Sí, esperemos que no sea nada grave. Bueno, es la pierna al menos, no son las manos, lo cual no lo imposibilita jugar. Pero es un detalle que hay que considerar de todas formas. Esperemos que no sea, insisto, nada que desaliente a estos jugadores. ¡Cuándo pasamos de lleno a la fase de selección y bloqueo de campeones junto a Giral y Abdiel! Para ganar no se necesita la pata, Giral, ¿sí o no? Se sacrificó su pie para ganar el Mundial, ¿no? ¿Word? Sí, Word. Yo diría que es Word, mi amigo. Ya espero que en algún momento le pregunten qué le habrá pasado. Seguramente alguna torcedura, hay un esguince, algo ahí... A lo mejor le dijeron que se rompió una pierna. Ah, claro. Y lo tomó muy literal. Y bueno, cosas que pasan, amigos, pero... ¡Fanatic en el Mundial, Abby! ¿Cómo lo ves? ¿Confías o no? Mira, todos los mundiales, Fanatic siempre me saca una sonrisa. Es lo único que te voy a decir. Así que le voy a dar mi voto de confianza esta tarde, digo esta mañana en realidad. Pero aún así, estás hablando de Diplos. Yo sé que no es un rival sencillo. ¿Tú qué piensas? ¿Tú confías o no confías nada? Es que igual este Diplos es medio raro, ¿eh? Yo creo que es un muy buen rival para Fanatic día uno. O sea, si Fanatic viene este año a hacer cosas de Fanatic de antaño, creo que enfrentarte a Diplos de primer golpe está bueno. Es un equipo que puede ser vulnerable. Pues creo que Showmaker ha batallado mucho últimamente a Abby. Showmaker no se le dio bien el meta de tiradores. Creo que el cambio de parche le ayuda muchísimo. Es algo similar a lo de Faker. O sea, tienes a Choy, por ejemplo. Ese brother que juegue lo que quiera, da lo mismo, lo va a hacer bien. Tienes a... ¿A quién me falta? Sería... Diplos, Showmaker y Faker son los que batallan un poquito. Tienes a Seca, ese brother que juegue lo que quiera de Hangulife. Todo lo va a jugar bien. Faker y Showmaker sí les gusta jugar sus maguitos. Y estaban batallando con los tiradores. Entonces, el nuevo parche está bueno. Está bueno para Showmaker. Y es eso. Es eso. Creo que... Es eso. Le ayuda. Le ayuda. Pero bueno, Heumann no es ningún extraño a estos magos tampoco. Están hechos a la vieja unzanza igualmente. Estos midlaners. Igualmente, estamos listos para el enfrentamiento. Parecía que había algunas cosas que ajustar en el equipo de Fnatic. Ya los jugadores están preparando. Showmaker en sus pantallas, muchachos. Lo veo temblando. Lo veo... Algo nervioso. Normal, ¿no, amigo? Pues es un mundial. Tu primer partido. O sea, está bueno que tiemble ahorita. Para que ya no tiemble dentro del partido, ¿no? Sí, malo que temblara dentro del partido. Ahí sí hay que preocuparnos. Ya iniciamos con esta fase. Selección y bloque de campeones. Traída por ustedes por Omen HyperX. Nosotros ya estamos con B. Y estamos con Six eliminados. En lo que va a ser el cuarto partido de esta fase suiza. Estamos a la mitad de la jornada del día de hoy. Un meta que todavía no termina por escribirse. Tuvimos juegos de magos. Pero tuvimos Smulder contra Lucian en el juego pasado. Ahí con Chovy en contra de Xiaohu. Y no queda muy claro todavía cuál es la opción. La estrategia S+. En las clásicas Phillies para estos equipos. Bloqueo de Ivern me llama mucho la atención. Un glero que sí se le da bastante bien a Razork. Un baneo de mucho respeto de parte de D+. Porque si juegas el Ivern. Habilita a jugar todos estos campeones de ADN. La Aurora, algo similar. No sé, la quiera ser un jugador como Showmaker. Puede ser problemático. Entonces, bloqueo ProFanatic obligado, ¿no? Ellos parecen que tampoco la querían seleccionar. Siguiente bloqueo por parte de I+. El Smulder. Smulder que en el partido pasado fue clave para salir con una victoria. Fnatic tiene el primer pick de poder para ellos. Ellos pueden tomar al Jonny. Jonny será seleccionado de inmediato por el equipo europeo. Primera selección de Jonny. Es un Jonny que ya ha jugado Humanoid en tiempos recientes. Un campeón que se percibe como uno de los más fuertes en el carrer central. Un buen punto medio entre que obviamente no eres un mago, pero tampoco eres una Tristana o un Lucian. No puedes hacer jugadas. Jugas bien con tus junglas de AP. Si tienes una Seiyuan y algo así, podría ayudar muchísimo. Sería una buena opción para Razor, que en este caso, mientras la respuesta de Diplos está ese Skarner que hemos visto aterrorizar ciertas jugadas. En las pequeñas escaramuzas y con el impalar, haciendo grandes maniobras. Y un NAR quizás también, que era lo que proponía Bean en ese primer partido. Algo de línea frontal, un carril muy sólido para Diplos. Me gusta, ya tiene Diplos. Pues por lo menos mucha línea frontal, como dices. Y iniciativas también fuertes. Fnatic, a ver qué juegan entonces. Ya está el jungla, ya está el top laner. Aquí sacan entonces al jungla. La Sira que puede ir en las manos de Razor. Y también el top laner de una vez para Oscarini. Tenemos entonces el Renekton en sus manos. Me llama la atención la Zaira. Creo que sí es un campeón que se fue algo nerfeado y que todavía... Ya no estaba tanto en el radar. Pero tienes un Jono y un Renekton. ¿Quieres un jungler o AP? La otra alternativa, como lo decía, era la Seiyuan. Quizás la Nidalee puede combinar bien con Renekton. Quizás el Bran, si quieres jugar a la Zaira. Siempre es un debate entre alguno de estos dos. Y es la Zaira para Razor. Que a pesar de los nerfeos, D-Plus se decanta por un Real para Aiming. No le dejaron el Six, que es algo que ha estado spameando grotescamente últimamente Six. Casi casi que todos los juegos para Aiming se lo quitan. Va con el Real en lo que son ya el lado superior para Fnatic. Y un poquito de cada rol para D-Plus. Todavía no conocemos la respuesta de Showmaker para lidiar con este Jono. Bloqueos de tirador, ¿no? Porque ya tiene su Real. Creo que ese era lo mejor. Quizás Jim podría ser un buen ban también. Jim puede caer también. Es importante dejar a Aiming lo más cómodo posible. Se están riendo los jugadores de Fnatic. Tenemos entonces ya eliminada la Syndra para la calle central. Que pudo haber tenido por lo menos un buen inicio en contra del Yone. Recordar que siempre la Syndra puede aprovechar del rango que tiene con los Orbes. La Kalista. Prefieren ir por Kalista antes que Ging, Giral. Y Fnatic cierra con el bloqueo de Leona para que no tengan Leona. Es real que también es una combinación muy potente en la parte inferior. Sí, siempre ha sido muy fuerte su nivel 1. Te saltan para adelante. Te empiezan a desgastar a disparos místicos con los pequeños stuns. Y al nivel 2 también tienen un pico de poder muy importante. Una combinación buena que es negada directamente para D-Plus. Y una alternativa. Aquí creo que el carril central tendría todo el sentido del mundo. Me estaba planteando si Showmaker estaba en condiciones de jugar Leblanc en contra de Yone. Usualmente estos campeones pueden amenazar un poquito al Yone. Porque lo puedes atrapar con las cadenas. Y te cae el jungla y te danquean. Y es difícil con tu desventaja de rango. Y Showmaker es una de las mejores Leblanc del mundo. Históricamente es uno de sus campeones de mayor tasa de victorias. Y mayor éxito en general. Y es esta alternativa. Dejando última selección para Mohamed. Fanatic, ¿qué alternativas tienes cosas como la Real para ayudar a la composición? Va muy bien. La Kai'Sa está bloqueada. Y aquí puedes tomar algún tirador independiente. O un tirador que acompañe hacia toda la intención de Dive. De sumergirte como tiene todo el resto de tu equipo. O es Gino o es Kai'Sa. Creo que es muy obvio aquí. La selección ya para Fanatic. La última. O Gino o Kai'Sa. Cualquiera de las dos. Ya tienen buen daño a P. Pero irán por la Kai'Sa. Que seguramente también será híbrida. Como para seguir apoyando el daño de Zaira. Y también aprovechar que es un campeón excelente para la composición que está proponiendo el equipo de Fanatic. D-Plus por su parte. Última selección. El soporte. Brown para las manos de Mohamed. Llama la atención un poquito el Brown. No creo que tenga tanto valor con los inquebrantables. Pero es más una cuestión de poner estas cargas para stunear. De que puedes lidiar bien con la Real de Jun. Cada que quiera entrar vas a empezar a amenazarla con slows y con stuns. Y así liberas bien a Eming. También es un gran soporte para la Real. Cualquier soporte melee va a ayudar muchísimo aquí. Voy a tomar algo más proactivo para iniciar. Pero estás dejándole esa responsabilidad tanto a Lucid como a Kinyen. El Megadnar y el Skarner tendrán que ser el engage primario. Y el lado de Fanatic una composición cohesiva a Abdi. Mucho daño para adelante también. Es como la clásica composición de Super Dive. Donde si te borras al tirado rápidamente. Pues ya ganaste sorpresivamente el combate. Pues ahí está entonces. Ya los 10 campeones seleccionados. Las condiciones de victoria también dichas por nuestro Capi Giral. Se están despidiendo ya los coaches. Y nos vamos directo al partido. Unos segundos de confusión por parte de ambos. Staff técnico. Nosotros desde Berlín empieza ya a levantar carteles. La gente empieza a apoyar. Igualmente ustedes en el chat lo pueden hacer. Gracias a los que también dieron sus predicciones. Para este partido. Ahorita más adelante veré cuál es el equipo que se quedó con la mayor cantidad. Entonces, devotos. Recordarles a todos que estamos a nada de iniciar con este partido. Cuarto de esta mañana. Nos faltan cuatro más. Ombligo ya de esta jornada. Nosotros Giral. Dani. Dani, Daniel. Vámonos a Fanatic en contra de Dipluskia. Empezando ya el cuarto partido del día. Abdi. Estamos a la mitad. Estamos viendo ya otra escuadra más de Corea. En contra del segundo mejor equipo de la LEC. Vamos hablando de Fanatic en contra de Dipluskia. Una apuesta interesante. Aquí creo que lo que más me llama la atención, Abdi, es el tema de la Zaira. Yo pensaba que este campeón ya no se iba a jugar del todo. Pero Razork le va bien con ese tipo de campeones que hacen daño. Creo que siempre puede ser muy proactivo en un juego temprano. Puede potenciar bien a sus carriles. Y es una vez más la cuestión de identificar si los nerfeos realmente le afectan a la Zaira. O si la Zaira puede seguir haciendo su plan de juego como solía poder hacerlo. Que de hecho bien lo dices. O sea, yo también... Bueno, todos nos dimos cuenta que un tiempo, los parches anteriores, Zaira siempre estaba piqueada. Desde la nada desaparece, ¿no? Y puede ser algo también importante. Por lo menos ahora van a buscar a Showmaker. El Showmaker que inicia entonces con la distorsión y se salva del primer encuentro. Que tiene contra el equipo de Fnatic. Que estaba intentando capturarlo. Por lo menos sacarle algún sustillo en esta calle central. Así que tenemos el cambio de línea. Obligado Nova y Jun. No quieren estar peleando en contra de estos real. Quieres que tu Kai'Sa escale de buena manera. Quieres que tu Kai'Sa esté muy tranquila. En ese juego temprano. Lo que sí, no vas a poder sacar muchas placas. Y por ende, los contratos en mil. Como ya nos estamos acostumbrando a ver. Llega o el soporte o llega al top liner. Consigue nivel 2. Y después se va a defender, ¿no? Entonces tenemos a Moham con Jun. Que parece un pequeño Aram, ¿no? Y Lucy, de hecho, haciendo una invasión temprana. Entendiendo que la Zaira no va a venir a este lado. Casi con cambio de junglas. El mapa dividido como se conoce. Fnatic en la parte superior. Y D-plus en la parte inferior. Pero recordar que la torreta de la calle superior tiene una armadura extra. Cosa que la calle inferior no lo tiene. Así que eso incentiva más a los jugadores de D-plus de sacar la mayor ventaja posible. Moham sigue con esta situación de acompañar a sus compañeros. Lucid igual. Está atrás en algunos campamentos de jungla. Mientras tanto, este Razor ya está quedándose con la jungla rival. No ahora en la parte superior. Igualmente junto con este Oscar Inin. Para seguir la presión. Llega la teleportación. Esto lo hemos visto alrededor de toda esta fase suiza. Llega el top laner junto con el soporte a defender esta parte inferior. Pero son tres jugadores de D-plus guía. Pueden intentar buscar el sumergimiento. Va llegando la siguiente wave. Ya se agrega un cuarto. Giral, ¿cuántos más quieres para intentar llevarse la vida de este Renekton? Renekton que va a salir con los golpes conmocionantes. Bien al final. También Jun se lanza para salvar la vida de su compañero. Eimin que estaba entonces tomando mucho daño en la torreta. Kinge que está a punto de transformarse en Megan Arr. A ver quién se queda el primer asesinato. Eimin con la primera sangre en la parte inferior. Moham que también está muy bajo de vida. Pero esto lo hace excelente el equipo de D-plus. Guía dos asesinatos por ningún tipo de muerte. Y cuántas placas también se quedaron los jugadores de D-plus en la parte inferior. Es un sumergimiento bajo torre completamente perfecto. Abdi del libro. Pero una ejecución, pues como tú le decías, no quirúrgica. Algo completamente brilloso. O sea, no sé. Todo salió bien. Absolutamente todo le salió bien a D-plus. Sabes que el daño no te da inicialmente. Entonces mira, es un dive en dos tiempos. Aquí la torreta ya se receteó. Ya está pegando una vez más en minions. Pero Skarinin ya está muy bajito de vida. Entonces la segunda amenaza es la que vale por dos. Es la que pega más duro. Es la que te lleva los kills. Y nadie muere por parte de D-plus. ¡Wow! Muy coordinado lo dices. O sea, todos se repartieron el daño de la torreta. Excelente. Nadie muere. Y ya habíamos visto bastantes intentos de hacer esto en los partidos pasados. Y este creo que fue el más exitoso que habíamos tenido para el equipo de D-plus. Kia, que ahora se mantiene con algo de ventaja en el oro. Y pese a lo que habíamos visto en toda esta mañana, Giral, por fin regresamos a la normalidad. El 2 para 2 en la parte inferior y el 1 para 1 en la parte superior. Pero piensa que ahora ya tienes a Eming bastante acelerado. O sea, con muchas placas, la lágrima de la diosa, incluso un cristal y una espada larga. Son casi 600 de ventaja para él. Y eso le ayuda a tener una mejor fase de líneas en general. Y a presionar de manera más efectiva a esta Kai'Sa de Noa que quiere escalar un poquito más. Antes de tener tanta presencia. Es real esa ventaja de rango y ventaja de objetos. Puede ser muy opresiva para él. Y también el control, ¿no? Inmediatamente te da primer dragón para Lucid, para D-plus. Y espero que luego de esto haya una rotación. Porque es un dragón muy temprano. Todavía no hay larvas. Probablemente puedas quedarte con los dos. Sí, puede derrotar Lucid a la parte superior. Y no hay respuesta por parte de Fanatic. Razor ya se da cuenta. Deja algunas plantas. Igualmente las semillas. Después de eso, la cazadora del vacío que no conecta. Igualmente había castigo por parte de Lucid. En la parte central, Showmaker también teniendo su batalla. Su mundial interno. Humanoid en contra de Showmaker. Que hasta el momento le saca poquitos súbitos. Lo ha estado pokeando. Pero igualmente Humanoid ha respondido con daño. Está bastante parejo el carril central. Estos intercambios no van negativamente bien para Humanoid. Pero se está manteniendo en últimos golpes. Y creo que eso es lo más importante. Que no te quedes muy atrás con un campeón. Que es muy dependiente de objetos determinados. Como lo es este Yone. Que puedas llegar en tiempos sensatos. Es el primer objeto. Segundo objeto. En lateral. Empezar a hacer presión dividida. O, por qué no, un buen TP. Envolcarte a la pelea. Y así tener un gran impacto con este campeón del carril central. Te decía que Diplos podía. Probablemente buscáramos objetivos. No son las tres larvas. Pero al menos si es una la que asegura Lucid. Y bueno, Fnatic es el único equipo ahora que tiene la posibilidad de conseguir el toque del vacío completo. Si consigue las tres larvas siguientes. Mientras tanto el equipo de Diplos por lo menos tiene una. Pero Lucid llega antes. Pero Razor también está fuerte. Y Razor ya tiene el primer. O, bueno, un. Un componente para empezar a quemar a sus rivales. Así que eso por lo menos te da un poco más de daño. Cosa que para un Lucid lo que buscas es de una sacar el corazón de hierro. Sacar la mayor cantidad de vida posible en esos intercambios. Noa por fin consigue una placa en la parte superior. Aiming va llegando junto con Muhammad a la parte superior. Ya nuevamente un intercambio de líneas. Pero es un dos para dos nuevamente en la parte superior. Es un intercambio de líneas. Pero piensa que ya no hay larvas. Entonces no hay un motivo real del por qué estar aquí arriba. Creo que Fnatic hizo la rotación. Pero como Lucid se quedó como una larva. Y después lo descubrió Razor. Fue un uno por dos. Y las bot lanes están en top for fun. Por diversión. Por los panas. Porque sí. Porque quizás bot ya no es tan cool. Y no hay neutrales en el mapa. Ya no hay neutrales. Entonces. Sí. Bot lanes en top. Top lanes en bot. Una ventaja de dos niveles para Oscarini. Esto sí que no lo había notado. Kingen a través de tanto cambio de líneas. Se quedó muy atrás. Demasiado. 43 súbitos en contra de 26. Yo tampoco lo había notado. De hecho. Ni me había percatado de esa presencia dominante. Por lo menos de Oscarini. Todo este cambio de líneas. Por lo menos le afectó. Para Kingen va a tener que esperar. Va a tener definitiva. Esperar una buena batalla por equipos. Y a seguir adelante. Sí. ¿Abdi estás? Sí. ¿Abdi? Ah, perdón. Es que se me fue el audio un momentito. Creo que va buscando esa primera iniciativa. Con esa definitiva van a avanzar. Showmaker puede caer. Igualmente Lucid va llegando para salvar a su compañero. El empalar. Y ahora Showmaker le pone la correa. Cuidado. El asesinato espera a Lucid. Asesinato. Primera. En la calle central. Intromisión de los junglas. Y no pudo ser mejor para el equipo de Diplos. La jugada inicial de Himan hoy es muy buena. Pero que quema el destello. Y después tienes tres campeones por parte de Fnatic. Pero el Skarner, ¿no? Cuando te sobreacciones. Estás jugando cerca de la torreta. Ese empalar. Te va a acondicionar. Te va a matar a la rel de Jun. Y esto es doble victoria para Diplos. Porque no solamente es un asesinato para el Skarner. Sino que tu rel rotó. Tu rel se murió. Y ahora te están quemando las flacas de la parte superior. Y poco a poco sigue manteniendo presión el equipo de Diplos. Mantiene todavía la setencia de seguir sacando oro para un aiming que ya está acelerado. Ya con un brillo es todavía más letal. Y eso que todavía no consigue todo el ítem completo. Diplos sigue adelante. Va llegando Lucid. Ahora puede ser una situación dos para tres. Puede atravesar la pared. Lucid se está preparando. Solamente se queda en esa situación. Va Razor también. Para acompañar a sus compañeros. Porque puede ser difícil para el equipo de Fnatic mantener a Noa todavía a flote. No es tan fácil iniciar. Y ese es el problema de la Zaira. Depende mucho de que tu equipo inicie por ti. Pero Jun no tiene ni Flash. Ni tampoco tiene nivel 6. Llega. Mete unas plantas que pueda empujar a Noa. Y me lo voy a llevar a la base. Porque él nunca iba a empujar una oleada por sí. Entonces nomás llega, hace daño y se va. Ese es el plan de Razor. Una pequeña ventaja de últimos golpes en la jungla. Pero Lucid ha estado cubriendo todos los carriles. Ha estado muy participativo en los objetivos también. Y ya cuenta con un corazón cero completado Abdi. Es el primer objeto junto con la Static de Noa. Que se completa en el partido. Un Scarner que está listo para cualquier pelea. Ya ni siquiera el daño de la Zaira lo va a intimidar. Sí. Y poco a poco va a tener más cargas. Y poco a poco va a seguir presionando. Y poco a poco se va a mantener con mucha, mucha vida. Por ahora. Vamos a ver qué sucede. Pedrada al aire. La jugada ahora en el sector de las larvas. Por lo menos esto va a ser para el equipo de Fanatic. Así es. Es un intercambio por objetivos. Oscarinen nivel 9. Esa es la ventaja a la que tendría que aferrarse un poquito Fanatic. En la medida de lo posible. Es que Oscarinen tiene una ventaja gigantesca de experiencia. Le lleva un nivel completo a Kingen. Y eso en un campeón como Renekton. Un peleador que se puede curar y hacer una gran cantidad de daño. Es mucha esa ventaja. Es más grande que con otro tipo de campeones. Lucid encuentra a Humanoid. Lucid encontrando a Humanoid. Ahora en la parte central igualmente. Humanoid. Al final Lucid con el rocazo consigue el asesinato. 11 minutos de juego. Y el equipo de Diplos está encontrando asesinatos aislados. Y por lo menos están castigando bastante el carril central de Fanatic. Y están encontrando estas ventajas concretas. 4 a 0 en asesinato. Segundo dragón también. Y una emboscada que Humanoid no tenía la más mínima idea de que estaba sucediendo. Esa es una de las fortalezas de Skarner. Que puede colarse por los terrenos. Te cae por atrás. Te empuja. Te empala. Te alenta. Y luego por qué no. Te aventa un rocazo también. 2k de ventaja para Fanatic. Que la sello en la parte superior. Es muy opresivo. Showmaker sacando placas. Y Lucid quiere más. Lucid quiere más ahora también. Lucid está a punto de caer. Pero lamentablemente no hay daño todavía a Zyaga Humanoid. Pero el empalar es interesante. Igualmente Moab con la definitiva. Humanoid se hace para atrás después de dividir el alma. Igualmente Rastor va llegando. Oskarinin que quiere llevarse la vida entonces de Showmaker. Pero el clon ahí está para salvarle un poquito de tiempo. La correa por parte de Showmaker. A ver en qué momento utiliza la distorsión y se salva. Los jugadores de Fanatic no pueden conseguir la vida de Lucid. Al final sí logra que nadie se lleve su oro. Y Kingian también llega con la teleportación a la parte inferior. Es un capo, Lucy. Todo le sale bien a este muchacho. Incluso cuando va muy profundo. Termina siendo ejecutado. No muere. No pidea, no se, de la racha de asesinatos. Y le da uno muy importante a la Leblanc de Showmaker también. Sacaron placas. Humanoid tuvo que te peartar de defender. Llegó Oscarinin pero no pudo llevarse el asesinato de Showmaker. Y Fanatic se quedó con las ganas de un asesinato. Con las ganas de una buena jugada. Lucid les niega eso. Le sale todo bien. Les niega el asesinato. Y Diplos sigue haciendo que ruede la bolita. Y la bolita de nieve. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, ahí está entonces Giral. La pequeña bolita de nieve. Poco a poco el equipo de Diplos. Con 2.000 de ventaja en el oro. Y también sacando algunos objetivos. Les falta ya empezar a destruir torretas. Pero es minuto 13. Así que aún no hay tiempo para sacar algo de placas. Por lo menos unos segundos más. Llega Razork a la parte inferior. Ya sabe el equipo de Diplos que aquí está Humano y está Jun y está Razork. Mientras tanto Kingen se va acercando. Todavía no tiene suficientes carga o furia para ser super Meganar. Pero la cosa es simplemente empezar a hostigar a los jugadores de Fanatic. Pero ahora está cargando ya poquito. Y aquí sí hay una diferencia en el sector de la jungla. Lucid ha estado participando en todos los asesinatos. Mientras que Razork no ha podido involucrarse del todo. Kingen con el Meganar está agarrando confianza. Humano todavía no tiene la espada del rey completado. Entonces el Gnar no le tiene mucho miedo. No le respeta tanto el daño. En lo que podría ser un tercer dragón para Diplos próximamente. O Fanatic quien logre frenarlo de raíz. Kingen ya hace ese chiquito. Tiene que escapar un poquito. Fanatic quiere a Mohan también. Igualmente en la parte central es Eimin en contra de Noah. Pero Noah parece que se equivoca. A ver si se queda el asesinato. El destello por parte de Noah. Asesinato igualado. Ambos se quedan entonces con la vida de su rival. Y en la parte inferior igualmente por fin consigue Humano. El asesinato que tanto quería en contra de Mohan. Y bueno interesante lo de Noah en contra del mismísimo Eimin. Solamente estaba mano a mano. Llegaba Lucid hace algo de daño. Y afortunadamente para los dos tiradores. Es asesinato para cada uno. Es un intercambio pero es bueno para Fanatic porque ellos están presionando la parte inferior. Le están haciendo la fiestita a Kingen mientras sea en el heraldo. Entonces piensa que en tu lado no dominante del mapa. Intercambiaste un uno por uno. Un solo kill para Noah. Se murió pero sacó el kill. Hizo que perdieran tiempo persiguiéndolo. En lo que tú mataste el brown. Sacaste la primera torreta en manos de Humano. Ese oro adicional queda joyita. Y pudiste pues reclamar un poquito del déficit de oro que ya tenías. Gracias a esta jugada de Noah creo yo. Y ahora tenemos una torreta también para el equipo de Diplos. Noah levantando entonces la economía de Fanatic. Bien ahora ya teniendo la Static. Irá 100%. Bueno ya evolucionó con esa picacha. Ya evolucionó la lluvia de Katia. Aquí está la repetición de cómo capturan a Mohan. A pesar de que utilizaba su fisura glacial. Estaba ya disponible la definitiva de Humanoid. Y así acababa con su vida. Una ejecución precisa. Porque si quita el alma un segundito más tarde. Me lo van a stunear en la torreta. Y se va a morir Humanoid. Como también se podría morir Razor. Lo van a atrapar a Abdi. Está completamente vendido. La definitiva para crear espacio. Para disuadir a Showmaker. No lo pudo ejecutar. Pero no importa. La jugada no era en la área. La jugada era en el carril central con ese Geraldo. Ahí la cadena de Terry era lo que necesitaba Showmaker. Para quedarse con ese recompensa. Con esa estructura también. Alguien que está llegando el equipo de D-Pluski. A destruir la torreta grado 2 de la calle central. Pueden rotar ahora también al dragón. Y la presión que tiene en la parte inferior. Les está aprovechando mucho el equipo coreano. Es un Geraldo que les dio demasiado a los chicos de D-Plus. Dos torretas del carril central. Es una barbaridad de oro. El dragón también punto de alma. Fanatic forzado jugando en la parte superior. Showmaker va llegando a la parte superior. Oscarini que está haciendo mucho daño. Pero ahí está King-Hen. Ahí está Showmaker. Se acaban de llevar el asesinato. Y después de eso se están equivocando demasiado los jugadores de Fanatic. Asesinato por lo menos para la Sira. Razor rasca la vida entonces de King-Hen. Pero es una estructura también que cobra el equipo de Fanatic. La cosa es que D-Plus a punto de alma. Es punto de alma. Sacan el asesinato también en el Renekton. Y no definen la estructura. Pero el partido termina siendo favorable hacia la escuadra de Corea. Ya tienes 3 dragones al minuto 17. Estamos hablando de un alma al 22, al 21. Es muy, muy temprano el ritmo que impuso Lucas. Sacando este primer dragón al minuto 5. Muy, 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 muy veloz. Y también Fanatic ha estado intercambiando de manera más rápida. Más o menos efectiva. Pero siempre se queda con un poquito menos en ese intercambio. O una torreta menos. O un asesinato menos. Un objetivo menos neutral. Y D-Plus está feliz de sacrificar ciertas fichas en el tablero. Para que otras más puedan salir a relucir. Están pues haciendo lo que mejor saben hacer los jugadores de D-Plus. Como dice sacrifican algo por aquí. Pero el desarrollo de sus piezas se está viendo imponente. 2-0-1 el marcador de Showmaker. Por lo menos ya tiene acompañante de Luden. También algo que le va a aprovechar mucho. Aplificando un poco el daño de AP. Mientras tanto del otro lado. Pensando en Humanoid. Teniendo ya la espada del rey. Debería estar tranquilo jugando. Pero ahora está Showmaker. El intercambio favorable para este Humanoid. De hecho ahí. Sí se siente que Showmaker no está tan fino como en otros torneos. Como en otros años ¿no? Un poquito de miedo quizá por parte de Showmaker. A pesar de que lleva 2-0-1 su marcador. He sentido que le falta un poquito de ese Showmaker que todos conocemos. Como es Showmaker que es una de Blanc que la ves. Y que ya te borró ¿no? Ya te mató. Ya se fue volando por allá. Creo que va bien. Sí entiendo tu punto. Tampoco es que se haya muerto. Ya cometió un error gigantesco. Quizás podía sacar un asesinato en la Zaira de Razor. Si conectaba sus tiros de habilidad. Pero pues bueno. Un kill que pegas. Un kill que no pegas. No es el fin del mundo. No es el fin del partido. Fanatic jugando muy atrás en el carril central. Saben que no tiene ninguna estructura para defender a Noah. Y esto le da implícitamente el control a D+. Pueden empujar. Pueden meter visión muy profunda en el mapa. En el sector donde salga el objetivo. En este caso ya estamos hablando del varón. En un minuto. O del alma en tres minutos más. Así que espero que el partido se alente un poquito. Sí. Sobre todo como dices. Porque los objetivos todavía no están puestos en el mapa. ¿Qué pasa? También tenemos a Braum. A Moham encontrando a Skarinin. Solamente para saber en dónde se encuentra. Kingen poco a poquito va a llevar la wave. Hasta debajo de la torreta de ese grado 2 de la calle inferior. Y poco a poco el equipo de Diplo sigue manteniendo esta ventaja en el oro. Aiming viene muy bien. Ya consigue entonces su fuerza en la trinidad. Al igual que el Muramana. Que próximamente estará completo. Mientras tanto Noah todavía no tiene esta espada furia del guinzo. Que es muy importante para seguir este momentum tan importante de una Kai'Sa. Cuando ya tiene esa velocidad extra. Y su tercer básico pega fuerte. Igualmente para este momento la lluvia de Ikatia ya está mejorada. Al igual que la sobrecarga. Sí. Conectar algún control de masas. A crear espacio con la definitiva. Empezar a hacer daño en área. Porque él ya tiene dos objetos completados. Él ya estaba formiando de manera eficiente. Tiene el Relys. Tiene el Leandris. No sé. La que va a hacer bastante daño. Pero que también es muy vulnerable. Estás jugando contra una de LeBlanc. Incluso LeReal te puede pokear lentamente. No tienes una manera sólida para curarte. Y es un cañón de vidrio. Como dicen en inglés. No un Glass Cannon. Que de encontrar una buena raíz. Una buena definitiva. O una buena E. Hay una esperanza para Fnatic. Ahí está todo puesto en Razor. Entonces mientras tanto ya el dragón aparece en 55 segundos. Así que obviamente Fnatic va a ir a pelearlo. No quiere dar el alma. El Nashor ya está disponible. Son 21 minutos de partida. Noah ya tiene la espada Furia. Ginso por fin. Quizá una varita explosiva para ya tener la W. también evolucionada. Y bastante daño mágico. Que también lo necesita. Junto con lo que está haciendo Razor. En este partido. Solamente entonces vemos como Fnatic. Empieza a colocar las sentinelas de visión. Dejarlas en los lugares correctos. Y invita a tanto Diplos a procurar. Pero la visión de la parte inferior. También ya es Humanity con dos objetos. El rompevances está completado para este Yone. Gana la espada del Rey. Es una buena cantidad de daño. Y es un Yone que puede aguantar. Un poquito con esta vida adicional. Pero es Diplos quien va a estar controlando la visión. Y es muy peligroso. Y cuando tienes una Leblanc que escondía permanentemente. Es una Leblanc que tiene todas las posibilidades. De hacer daño. Entrar a hacer daño. Y luego salir sin problemas. Que no te atrapen. Que no te comprometan nada. Diplos va a acelerar este objetivo. Lo va a comenzar. Ellos están felices con el 50-50. Y Fnatic la respuesta. Oscar Innin entonces con la definitiva disponible. El Dominus que se hace presente. Y se roban entonces el dragón. Esto era muy importante para Fnatic. Ahora Showmaker que los quiere castigar. A mí no me roban en mi cara. Por lo menos el equipo de Fnatic lo hace perfecto. Para dejar el equipo de Diplos sin su alma. Hasta el siguiente dragón. En 5 minutos tendrán una segunda oportunidad. Y aquí había las opciones para Diplos. O la juegas lento para encontrar el pokeo. O la juegas rápido y te buscas el 50-50. Van por la segunda. Pierden el objetivo. Pero van a controlar la parte del varón. Es lo que tiene Diplos. La facultad para decidir. De qué lado quieren jugar. Como están controlando tan duramente el carril central. Al no haber perdido su estructura. Ellos deciden. Ellos están primeros. Así de simple. La torreta de mí es la más importante. Hace esta diferencia. Pero sí. Fnatic se salva. Al menos por 5 minutos. Abdi. Es un alma que no cae en la escuadra de Diplos. Y aquí fue Razor. A quien le tenemos que agradecer. Bueno Razor que estaba bien posicionado. Razor que junto con este Oscarín. Que siempre dieron la cara. Para intentar llevarse ese dragón. Ese dragón infernal. El Nashor sigue disponible. Que puede también ser una de las cosas letales. Para el equipo de Diplos. Si lo que quieren es seguir presionando. En la parte central ya están llegando. La tercera torreta. Igualmente en la parte inferior. Está nada de caer esa estructura. Así que sería un muy buen boost. Para el equipo de Diplos. Mientras tanto Fnatic lo va a defender. A capa y espada. Oscarinin siempre estando. Siempre se posiciona en un lugar. Donde puede obtener algo de información. Bien Oscarinin por el momento. 0-2 su marcador. Tampoco es el mejor marcador del mundo. Apenas tiene la turneladora. Para intentar buscar un segundo objeto. Quizá el cielo desgarrado. Igualmente Lucid. Que se encontraba Jun. Que colocaba visión en la jungla rival. Y el partido se ha alentado. Creo que Diplos está siendo muy paciente. En cómo quiere buscar la próxima pelea. Humano ya se ve un poquito más liberado. En el lateral. Con estos dos objetos completados. Como te lo decía. Un poquito de lo físico también. Para acompañar en términos de daño. Y un fanático. Que lo está apoyando desde atrás. Forzando ese destello de Kingen. Kingen que no tiene destello. Y que es importante también. Para un Neganar. Intentar sacar destello. Y después justo la definitiva. Hace que sea una excelente combinación. Ahora Humanoid. A presionar el lateral derecho. Bien lo decías. Ya dos objetos. Se le siente más cómodo. Y empieza a aplicar esa presión tan importante. Para el equipo de Fanatic. Para sentirse con más libertad de movimiento. Durante la jungla rival. Y eso es lo que tiene que aprovechar a Fanatic. Si ves el Yone con dos objetos. Creo que le van a salnar sin problemas. Si puedes atraparlo. Empezó a hacerle daño con la espada del rea arruinado. Tienes la definitiva y el alma desatada. También para perseguirlo. Especialmente si está Mininar. Es bastante frágil. Si lo vas a matar sin ningún tipo de problema. Es la ventaja para Fanatic. Eso es lo que te da control. Esa es la regla general del LoL. Y si en mid no se puede presionar. No se puede controlar. O porque te tiraron la torreta. O porque el real te está ganando en rango. Tienes que ir a los laterales. No hay más. Bueno. Ahora ya los jugadores de Diplo. Se están manteniendo todavía en este sector del Nashor. Les recuerdo a todos ustedes. Que se logueen con su cuenta de Riot Games. En LoL esports.com para ver la transmisión y recibir drops. Ya me está llegando la información de que ya están cayendo muchachos. Atentos. 10, 14. Están cayendo ya los drops. Así que ustedes vayan a la plataforma de LoL esports.com. Y puedan recibir también sus drops. Recordar que siempre tienen que tener logueadas cuenta de Riot Games. Ahora el Nashor puede ser una amenaza. El equipo de Fnatic está muy lejos. Diplo se inicia. Ya lo van a empezar. Y vemos que no hay un solo centinidad para el equipo azul. Si es que Fnatic llega a tiempo a la pelea. Tienen mucho daño para contestar. Pero ellos no saben si es un amague. Si es un intento de veitearlo. De ah, estamos en varón. Pero sorpresa. En realidad escondí a mi LeBlanc. Y atrapea a Tuzaira. Escondí a mi Scarn. Y te puedo flanquear. O si es que sí lo están quemando. Afortunadamente detectan que era la primera. Diplo estaba buscando la trampa. Y Fnatic evita la catástrofe una vez más. Solamente son 2k de ventaja para ellos. Casi 3 para el equipo de Diplo. Y una vez más, Abdi, es la pelea por el alma. La pelea por el alma. Yo creo que Diplo debería buscar una iniciación. No tanto un 50-50. Porque ya están muy fuertes. LeBlanc tiene 3 objetos. Igualmente también. Noa ya empieza a hacer daño. Ya con las cazadoras. Empieza a desgastar bastante a los jugadores de Diplos. Bien lo dices. Showmaker está fuerte. Tiene 3 objetos. 4 cargas en el sello de la oscuridad. ¿Qué más quiere el equipo de Diplos para sentirse cómodo en una batalla 5 contra 5 de una cazada? Tenemos al NAR muy lejos. Pero tiene teleportación. Igualmente Showmaker. No pierdan los ojos de vista de Saleblanc. Que puede ser la clave para la victoria de Diplos. Y si Fnatic lo captura también sería una herramienta menos para el equipo coreano de intentar amagar en este partido. Van por el dragón. 7000. Girali bajando. ¿Quién se lo queda? Showmaker intentando conectar en contra de Jun. Pero este es un dragón para el equipo de Fnatic. Segundo dragón infernal. Y se lanza con todo ahora en contra de Mohamed. Mohamed que está a punto de caer. Y qué buen seguimiento de jugada. Aquí está Fnatic. Aquí está Noa. Noa empezando a pegar como loco. Noa que tiene el acompañamiento de todos sus compañeros. ¡Qué buena jugada de Fnatic! Noa nuevamente instinto asesino de lluvia de Ikati. Y los jugadores de Diplos ni siquiera saben dónde los golpearon. O sea es Fnatic tomando completamente el control del partido. Avis y Diplos empieza a dudar. Tú vas a buscar la jugada. Jun lo va a encontrar una vez más. Y es el asesinato en contra de Lucy y del Shutdown. Son 5 al parado. Esto va a ser Nashor. Humanoid en problemas. Humanoid puede caer. Igualmente esto es de Kingen. Showmaker se lleva el asesinato. Igual ahora hay cuatro jugadores. Jun muy bajo de vida. Kingen va a intentar buscar. Entonces la heroica. Igualmente Showmaker. Pero no conecta las cadenas etéreas. Oscarín está bajo de vida. Le brinca entonces algún escudo. ¿Qué pasa aquí? Showmaker. El asesinato. Igual puede ser para cualquiera de ellos. Dos equipos. Viene la descarga de tiros certeros. Asesinato también para Kingen. La cosa es que ahí está Noah consiguiendo no solamente el Nashor sino también algunos asesinatos. Mohamed lo quiere perseguir pero es imposible. Buena jugada por parte del equipo de Fanatic. Rompe paradigmas. Rompe paradigmas. Rompe estándares. Y consigue no solo Nashor sino también algunos asesinatos. Y lo que termina siendo el post a la jugada de la teamfight del dragón. El segundo dragón para Fanatic. Aseguran el Baron hacer una de unos kills. Y sí. Obviamente se te van a morir muchos campeones. Pero si vemos el oro completamente Ward a favor de ellos. O quizás no por la reacción del staff. Está un poquito decepcionado. Quizás Humanity tenía que haberse agrupado. No sé por qué lo agarraron en solitario. Pero no importa. Fanatic está de vuelta. Dos dragones para ellos. Baron en las manos de Noah. La Kai'Sa ya se pidió. Cuidado. Tres objetos y medio completados en lo que fue. Un momento de duda para D+. Duda. No sabían si querían pelear. No sabían si querían ir al dragón. Fanatic no la dudó. No la pensó. Se queda el objetivo y después va por la pelea. 4-1-1 el marcador de Noah. Noah ahora es el que tiene mayor cantidad de daño en este equipo. Ya tiene también diente de Nashor. Velocidad de ataque por parte de Noah excepcional. Son los tres objetos que necesita esta Kai'Sa para empezar a hacer muchísimo daño. Noah acaba de ser casi ejecutado por parte de Showmaker. Le hace bastante. Pero Showmaker también recibe demasiado daño por parte de la escuadra de Fanatic. Ahora la cazada puede ser por parte de D+. Se mantiene June entonces al margen de esta batalla por equipos. Noah sabe perfectamente que tiene también una segunda chance. Cuando obtenga este reloj de arena de Sonias. Showmaker no va a ser tan letal como usualmente. Y eso es lo que tiene que castigar una teleportación muy oportuna por parte de King Jane. Le cae atrás a este John y se llevan al asesinato. Y con esto pueden alentar efectivamente el empuje del varón. No era un empuje del varón súper duro en primer lugar. Solamente había varón en las manos de Noah. Entonces tu John en el lateral no tiene mano de varón para bucear los juditos. Pero sí era un momento de presión para Fanatic. Si era un asedio que te iban a hacer en el carril central en pro de sacar la primera torreta. Y con este asesinato en Humanoid ya es como... Ok, háganse para atrás. Yo tengo punto de alma. Yo sigo en control. Sigue Diplos como dices en control. Así que para ellos esto todavía no ha terminado. Y pueden en cualquier momento acelerar lo suficiente como para acabar con la carrera. 31 minutos de partido. Sería el tercer dragón de Fanatic Infernal. Acumularían bastantes estadísticas permanentes si es que así lo pueden lograr. 50 segundos, Giral, para que aparezca ese dragón infernal en el partido importante para Europa. Para el segundo seed de Europa. Showmaker intentando encontrar a alguien. Uy, lamentablemente no cae el daño suficiente como para frenar ese back por parte del equipo de Fanatic. Y se ve la iniciativa de Showmaker de colarse en la jungla y buscar el pokeo constante. A veces no es que te va a hacer 100-0, pero quizás te baje la mitad de la vida. Y si te baja la mitad de la vida y no le puedes hacer un daño de regreso. Porque vuelve con la distorsión. La pelea ya se va a poner mucho más difícil. O tienes que ir a la base o qué sé yo. Vas a llegar tarde. Es complicado. Ahora sí, Diplos. Has estado en control de tu alma por mucho tiempo, pero no has encontrado la iniciativa correcta. Fanatic te ha estado imponiendo su estilo de juego. Y esta tercera vez que nos vamos al baile del alma. Creo que Diplos se ve más hambriento que nunca. Y por fin encontraron la forma de aprovechar que no tenía visión el equipo de Fanatic. Buen daño en contra de Oscar Inín. Recordar, es pieza fundamental para Diplos. Todavía hay Dominus. Así que esto puede ser entre bien y entre que realmente nada. El equipo de Fanatic va a aprovechar para empujar la calle central. Dado que el equipo de Diplos prefiere la posición del dragón. ¡Ay, mira Showmaker! Showmaker en cada momento que tiene oportunidad de intercambiar hace el daño y es un daño letal. Ahora en contra de Razor. Mira Razor, mira Razor. Ya gastó la definitiva. Esto es alma para el equipo de Diplos. Esto puede ser para el equipo de Fanatic. No, 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 no. El daño por parte de Lucid igualmente es interesante. Por el otro lado, Showmaker se acaba de llevar la vida de alguien. Aiming ahora tiene que correr porque tenemos todavía a Noa con vida. Son dos jugadores de Diplos en contra de tres jugadores de Fanatic. ¡Triple asesinato para Noa! Que sabía perfectamente que después de la iniciativa por parte de Jun, era el momento indicado para lanzarse hacia adelante. Es una pelea donde no hay ganadores. Abdi, victoria amarga para ambos equipos. Victoria amarga para Fanatic porque te llevas la pelea pero perdiste el alma. Y para Diplos es lo mismo pero al revés. Sacaste el alma pero te están ganando los combates. Y acá Jun, una genialidad con esta regla atrapando a tres. La combinación con Jun es simplemente perfecta. Va a morir Aiming, va a morir Lucid. Tiene que correr por sus vidas. Y en la línea trasera, Showmaker y compañía están haciendo estragos. Pero en la línea frontal se está cayendo todo a pedazos. El real no pudo hacer absolutamente nada. Tenemos el alma, Lucid. Tranquilos mis muchachos. Pero yo no sé con esta regla jugando de esta manera con Noa. Tan fino con Humanoid haciendo el segundo engage de manera correcta. Y Fanatic puede ganar a pesar de que no tenga el alma. Jun está jugando ese excelente, ¿verdad? De estas iniciativas, la ferromancia, la caída y el desplome. Está haciendo estragos en este partido. 7-1-1 el marcador ya de Noa. Gema maldita para tener penetración mágica. Ahora el equipo de Fanatic que está en una situación cómoda. Se van a poner entonces ellos enfrente para entonces decidir si ellos quieren el Nashor. O es Diplosquía el que quiere defenderlo. El espino rojo, Showmaker, encontrando daño. ¡Ay, ay, ay! Está de vida, mi amigo. Es que no puedes jugar Saera contra el Blanc, que es imposible. Por eso Fanatic tiene que jugarla rápidamente. Showmaker entra igualmente con las cadenas etéreas. Ahora tienen a Noa. A Noa ha convertido entonces en papel. Pero, ¿qué pasa? Es momento de que Noa se ponga agresivo. Pero tres jugadores, cuatro jugadores por parte del equipo. De Diplos están en contra de esa. Caixa, Caixa va a caer. Y si cae, Caixa. Cae el partido. Showdown se lo lleva entonces el NARC. Y después de eso, Showmaker en contra de Humanoid. Cuidado que esta liga solo es para extraterrestres y para este X-Humanoid. No se encuentren en este partido. Showmaker consiguiendo asesinato. Doble teleportación a la parte central. Quieren concluir el partido. Por lo menos, quieren quedarse con la mayor cantidad de ventajas posibles, Giral. Ay, 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 Fanatic. Y va también hasta aquí una sola pelea donde duda Noa. Donde Noa se manda. Además, lo terminan castigando a Abdi. Esto es lo que hemos visto en el pasado. Noa es un gran tirador. Pero a veces los nervios lo llevan a superar. Y en esta partida, donde él tenía que carrear, comete un error fatal. Un error crítico donde Diplos lo va a castigar a Abdi. Y se va a quedar con el primer partido en esta fase suiza. Siguen tirando las estructuras que están defendiendo el Nexo. Con esto, el equipo de Diplos, Kia, consigue el partido. Vuelan los cristales, color azul. Esto es punto para el equipo de Corea. Y fue un gran intento por parte de Fanatic GG. Pero el intento no fue suficiente, mi amigo. Ay, yo como que escuché que algo se rompió. Ah, no. No es aquí. Es en el Discord. Es el teclado de Johnny. Se rompió, amigos. Mucho cuidadito ahí. Yo sé que Fanatic estaba ganando. Pero bueno, cosas que pasen. Fanatic cuando va ganando, pues muchas veces termina perdiendo. Esto es algo que ya les ha pasado muchas veces en la LEC. Tuve veces cuando están en control, se precipitan. Cometen errores. Y Diplos los castiga correctamente Abdi. Hay que decirlo. No fue fácil. Fanatic mostró mucha cara en las peleas en equipo. Lo que fue Jun, lo que fue Jun y Humanoid. Estaban destruyendo, ¿no? Pero sí. Un desliz. Y se te va. No hay más.